Después de muchos años de espera, el torneo del puño de hierro vuelve a nuestras manos. Para muchos de nosotros, la saga de Tekken no solo es un juego de pelea. Este título, junto a Street Fighter y The King of Fighters, es uno de los juegos más emblemáticos de toda la historia en esta industria. Como ya sabemos, Tekken 7 fue lanzado hace un par de años en las máquinas de arcade en Japón, pero ahora el título fue mejorado y llevado a consolas y PC para disfrute en general. Como es costumbre, Tekken nos sorprende con su modo de juego rápido, y al ser un juego en 3D, nos obliga a pensar en luchar en esta dimensión. Es fácil acostumbrarse, pero es difícil dominar completamente los controles, pero algo que tal vez sucede con el nuevo título de Bandai Namco, es que se ha vuelto un poco machacabotones y esto le quita algo de su esencia. Uno de los atractivos de Tekken 7 es la posibilidad de personalizar los personajes del juego, y para conseguir los diferentes accesorios, debes jugar el modo arcade o el modo de recompensas. El primero podrás recolectar monedas para comprar trajes, y en el segundo deberás pelear no solo para subir la categoría de tu perfil, sino puedes desbloquear bastantes trajes y accesorios para enchular tu personaje. La parte divertida de este modo es que podemos ponerle cualquier tipo de accesorios a los luchadores, desde una pizza en la espalda hasta cabello multicolor. Esto no solo hace más interesante el juego, sino que nos puede tener horas y horas viendo los diferentes tipos de accesorios y probándolos en cada uno de los personajes. La franquicia de Tekken nos ha marcado a muchos, y desde la época de PlayStation nos dio horas de diversión, además de atraparlos en su historia. En el caso de Tekken 7 la fórmula se repite, es un juego entretenido que nos muestra el desenlace de la historia del clan Mishima, y como en cualquier juego de pelea, la idea es luchar para encontrar la verdad. El juego realmente nos entretiene al nivel de Injustice 2, que es su rival directo, pero con el agregado que es una franquicia que conocemos hace años, y si sigues la historia desde los anteriores títulos, tú simplemente no te puedes perder Tekken 7. ¡Gracias!